Hola chicos, su compa Giovanni en este podcast le voy a enseñar qué equipo puedes usar para grabar, cómo encontrar tu audiencia o agarrar más seguidores para ti o tu grupo y también cómo encontrar la motivación aunque nadie crea en ti. Vamos a empezar. Alright, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Roder Quinto me pregunta qué equipo puedes usar para empezar a grabar en tu casa a home. Entonces les voy a enseñar más o menos el setup que yo tengo porque no tengo un setup caro. La neta yo creo que puedes empezar tu propio estudio con unos 300, 400 dólares por ahí. Eso lo puedes conseguir fácilmente en una tocada, entonces no digas que no lo puedes hacer. Entonces les voy a enseñar mi setup. Obvio ocupas una computadora, yo creo que ya casi todos tienen eso. Y pues si no, también puedes conseguir una usada en este OfferUp, Craigslist, Facebook, como sea. Lo segundo es un Audio Interface. Yo uso un Scarlett Audio Interface, ahí pueden ver la marca 18-8. Esto tiene cuatro entradas aquí enfrente y tiene otras entradas atrás, creo que tiene otras seis atrás. Entonces esto lo ocupo porque a veces vienen grupos a grabar y ocupo más entradas, pero si solo lo ocupas para ti o un grupo cerreño o algo, puedes agarrar algo más pequeño. Con unas dos entradas la puedes hacer y eso te sale más barato también. Eso no lo ocupas, es un Preamp que hace el sonido un poco más mejor. Pero no lo ocupas, la neta, con solo esto ya estás, es lo suficiente. Pero si quieres un Preamp, te recomiendo este, el M-Audio DMP3. No está tan caro y también mejora un poco la calidad, no tanto. Entonces no es necesario, como te digo, con esto ya lo haces. Pero si quieres, ahí está esa opción. Ok, y finalmente ocupas un buen micrófono, recomiendo este, el Rode NT1-A. Ok, es el que uso para todas mis grabaciones. No está tan caro también, comparado con otros micrófonos que puedes conseguir. Pero es un buen micrófono por el precio. Es un buen micrófono que compara con micrófonos más caros, mucho más caros. Y hace su trabajo, funciona bien. Y es todo lo que ocupas para empezar a grabar en tu casa. Un micrófono, un audio interface y una computadora. Alright, entonces no ocupas este, comprar programas también. También puedes usar algo gratis como GarageBand. La calidad va a ser lo mismo. La única diferencia entre otros programas es que te dan más opciones para editar. Pero como te digo, si solo quieres algo para las redes sociales, no ocupas tanto. Con algo gratis como GarageBand es suficiente para empezar a subir videos. Lo que a la gente le importa es nada más el contenido. Si haces buen contenido y le gusta tu música, pues es todo lo que ocupas. Entonces es mi setup. Como pueden ver, no ocupas mucho para grabar. Solo ocupas un audio interface, una computadora, un micrófono y un programa. Que puede ser algo gratis como GarageBand. Es todo lo que ocupas, compa. Y con eso lo haces. Alright, so esta siguiente pregunta es del compa CC. Adán me dice, Hey bro, I'm an accordion player. I've been playing for two years y ya ando en un grupo. I know you don't play accordion, but you seem to know lots of knowledge about the music industry. Any suggestions on what I should do to gain people's attention? Muy buena pregunta, bro. Yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos esta misma pregunta. ¿Cómo podemos captar la atención de estas personas para conseguir más trabajo? Alright, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar tu target audience. Alright, ¿quién es tu audiencia? Un ejemplo, dices que tocas el acordeón, entonces a lo mejor quieres captar la atención de otros acordeoneros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, entonces lo primero que tienes que saber es para captar la atención de estas personas o de cualquier tipo de audiencia. Tienes que, you have to provide them value. Tienes que darle ese valor con lo que subes, con tu contenido. Entonces, esto lo puedes hacer en dos formas. You could entertain them or you could educate them. Alright, entonces, para atrás al ejemplo. ¿Quieres captar la atención de otros acordeoneros? A lo mejor subes tutoriales, enseñas cómo tocar acordeón o subes reviews de productos que usan para el acordeón. A lo mejor haces reviews de acordeones para que más gente que apenas están empezando puedan decidir qué tipo de acordeón pueden agarrar. Y así vas a captar la atención de todas esas personas. Educate, esa es la primera opción. O entertain, que es como haciendo vlogs o videos chistosos para hacer a la gente reír, nada más para alegrar su día. Y con esas dos opciones vas a captar la atención de estas personas. Otro ejemplo, a lo mejor quieres buscar clientes. Entonces, los puedes educar. No sé cómo los puedes educar. Si quieres conseguir más tocadas, ahí tú búscale. Alright, but entertain, you could easily entertain them haciendo vlogs, algo chistoso para que te puedan conocer más. Y con tu música también, gente obvio le gusta escuchar música, por eso agarra los grupos y escucha música. Entonces, puedes hacer más grabaciones, más canciones. Y distribution es muy importante. La forma de distribuir tu música, entonces lo puedes hacer de varias formas. Pues obvio, YouTube puede hacer videos en vivo. Y es lo que recomiendo hacer, hacer videos en vivo. Poner los videos en YouTube, en Facebook, Instagram, lo que sea. Y después agarrar el audio y también subirlos en plataformas como Spotify, iTunes y todo eso. Y así vas a poder captar más audiencia. Porque hay veces, cuando yo estaba empezando, trataba de mandar todos a YouTube. Pero lo que descubrí es que muchos no van a querer hacer eso. Porque el tiempo de una persona es lo más valioso de todo. Entonces, si puedes ahorrar el tiempo de una persona, vas a poder alcanzar una audiencia más grande. Entonces, por ejemplo, si ya estoy en Instagram, no voy a querer gastar unos segundos. Fíjate, no voy a querer gastar unos segundos para irme a otra plataforma si ya estoy en Instagram. Así tanto valoramos nuestro tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es subir los videos que ya estás subiendo a YouTube y ponerlos en Instagram. Pero no nada más ponerlos así directamente, sino en una manera que la gente está impuesta a ver en Instagram. Entonces, a lo mejor muchas personas ya están viendo memes en Instagram. Entonces, puedes agarrar un pequeño aparte de tu vlog y subirlo en Instagram como un meme. Y así de fácil puede ser para distribuir tu contenido. Otro ejemplo, a lo mejor la gente ya está en Spotify, no va a querer ir a Instagram o YouTube o algo. Ya está buscando sus canciones en Spotify. Entonces, sube sus audios de canciones en vivo en Spotify. La gente ya va a estar ahí. Entonces, fácilmente puede encontrar tus canciones ahí. Y así vas a captar igual, vas a captar más audiencia. Y finalmente le voy a hablar de un concepto que aprendí de Gary Vaynerchuk. Se llama Jab, Jab, Right Hook. Alright, so marketing es como boxeo. Los jabs son el contenido que subes nada más dándoles valor a tu audiencia para captar su atención. Entonces, los jabs pueden ser, como te digo, tus vlogs, tu música, tus funny videos. So, Jab, Jab y Right Hook son las cosas que quieres que ellos hagan. Entonces, por ejemplo, yo vendo cuerdas, puedo decir, buy my strings, link down below. Y ese es un Right Hook. Alright, y lo mismo lo puedes aplicar con tu audiencia. A lo mejor ya estás dando valor con tus videos, Jab, Jab, Jab. Y a lo mejor tienes una tocada en California o en donde tú estés. Y le dices, hey, vamos a estar en este lado, pueden comprar tu boleto conmigo. Y así de fácil. Alright, y finalmente les voy a hablar de un tweet que acabo de subir. Dice, ever felt alone like no one supports you? Well, I believe in you, prove them wrong, make it happen. That's deep, bro. Eso lo escribí del corazón de aquí. A lo mejor se ve que I'm this, like, highly motivated person, pero sí hay días que también paso por eso. Por eso lo escribí. Les voy a dar un ejemplo. Una historia casi no la cuento, pero es como... ¿Cómo empecé mi negocio, pues, de requintar sus strings? Alright, there I was. Era un family barbecue. Todos nos juntamos, toda la familia se juntó para celebrar la graduación de un primo que apenas iba a ir a colegio. Su first year of college. And, like, we were all proud. Y creo que en ese punto ya había hablado, mencionado de mis planes de empezar a requintar sus strings. Y de repente, no sé quién empezó, pero me dicen, hey, ¿tú cuándo vas a terminar? And I was like, what? I was stripping out, because, because, este, todos vamos pasando por buen tiempo y de repente esa pregunta, like, de la nada. Y I was like, um, yo siempre me gusta hacer derecho, aunque sea mi familia también, le dije, hey, yo, el colegio no está en mis planes, yo tengo otros planes. Y les empecé a contar de requintar sus strings y nada más, se me quedaron viendo como si fuera loco, porque aún no lo había comenzado. Y me dijeron, es que, es que la, ya saben que toco música también, y me dijeron, es que la música no, no puedes vivir de la música. No, it's not stable, it's not, no te da dinero constante. Y, pues, yo ya sé, yo ya lo estoy haciendo y por eso sé qué difícil es. Y me dicen, ¿a poco vas a ser músico toda tu vida? Y yo, obvio no, obvio no, porque, ahorita estoy disfrutando, ahorita estoy disfrutando de mi, de, de que tengo la oportunidad de tocar. Y sé que cuando esté viejo no, no lo voy a poder hacer. Pero, ahorita mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer. Y lo voy a seguir haciendo. También yo siempre he pensado eso. ¿Qué voy a hacer después que esté muy viejo para trabajar en este ambiente? Y entonces por eso empecé a buscar planes o ideas. Y por eso empecé a requintar los strings. Para poder mantenerme y poder darle algo a mi familia en el futuro. Entonces ellos me dicen, entonces, ¿qué es tu plan para tu futuro si no vas a estudiar? Y les empecé a contar cómo iba a invertir dos mil dólares para empezar un negocio y cómo planeaba ganar diez mil dólares cada mes con eso. Y les empecé a contar y todos me querían, pues me estaban desanimando. Me decían, no, no puedo hacer eso, nada más vas a gastar tu dinero. ¿Quién va a comprar cuerdas si ya están comprando de este otro lado? Y cosas así que nada más me desanimaban. Pero yo ya estaba fijo en eso, que ya lo iba a hacer. Entonces por eso digo, ¿ever felt alone? Hay veces que también me he sentido así, que nadie me apoya. Y por eso escribo y hago estos tipos de videos para darte motivación porque son cosas, I wish people, at least one person would have said, I believe in you. Or you could do it, like, that would have made a huge difference. It would have made things a whole lot easier. Y por eso te digo a ti, if you have dreams, make it happen. Alright, I believe in you. I truly believe in you. And if you need help, si ocupas ayuda en cualquier cosa, pues aquí estoy. Mándame un DM, comenta abajo y con gusto te voy a ayudar. We're on a road to 10k a month. That's the first milestone, alright. Y este, como te digo, if I could do this stuff, then you could too. Alright. If I could do this stuff, you could too. And I truly believe that. So, if you ever need help or anything, just let me know, DM me, comment down below. And I'm there. Alright, so I'm going to end el video aquí. Si te gustó, por favor, dale like. Comparte el video. Subscribe. Subscribe, 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 subscribe. Activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Don't forget to share with your friends. I'm watching, alright. See you next podcast. Later. Bye. Bye. Gracias por ver el video.